Hola amigos, yo les bendiga, bienvenidos al tutorial de trompeta de Acción Cantando de Tomás Reyes, bienvenidos. Ahora veremos la melodía de una manera más lenta. Acción Cantando de Tomás Reyes Verso 2 Viene ya en nombre de gloria, celebraré su poder. No muero, me muero y desespero por encantarme con él. Y volveremos a Acción Cantando, comeremos de la mesa que el Señor nos prometió. Coro Y volveremos, son danzando, con bandidos y con danzas. Y le vamos a avanzar. Una vez más, hay una promesa del Señor. No muero, me muero y desespero por volverla a ver. Viene ya en nombre de gloria, celebraré su poder. No muero, me muero y desespero por encantarme con él. Y volveremos a Acción Cantando, comeremos de la mesa que el Señor nos prometió. Y volveremos a Acción Cantando, comeremos de la mesa que el Señor nos prometió. Y volveremos a Acción Cantando, con bandidos y con danzas. Y le vamos a avanzar. Y le vamos a avanzar. Y uno, dos, tres, cuatro. Un grito de victoria. Y todos juntos con la voz. Así. Amigos, espero que este tutorial sea un recurso de bendición para tu vida. Dios te bendiga.